Y estamos en directo acá por Twitch, o capaz que lo están viendo por iTunes o por Spotify o por Instagram o por qué sé yo, por todas las redes. ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortizio y estamos con Juan Paradiso. Nati, ¿cómo te conocen más hoy? Es como quieras. Soy Juan Paradiso, Jugando con Natalia. Ahora me dicen Jugando con Natalia. Jugando se piensan que es mi nombre, sí, me de boludo. Jugando apellido Natalia. Tal, te lo juro. ¿Y el con es segundo nombre o apellido? Y el con es como si un segundo nombre, pero en Estados Unidos que no lo usan, entonces eso es Jugando Natalia. Es una cosa muy extraña. Ah, tremendo. Bueno, vamos a estar en vivo por Twitch durante un rato, un rato más en directo y después esto se retransmite en YouTube, iTunes y todo eso. Vamos a estar hablando con Juan. Bueno, entonces te reconocen más, o sea, pero vos querés hacer ahora como un nombre de Juan. Yo en realidad ahora lo que hice fue tratar de separar un poco el canal, ¿viste? Jugando con Natalia de gaming, del personaje de Natalia a Juan, ¿viste? Sí, entonces en tener un canal. Entonces me hice un canal paralelo como Juan, en donde, nada, hago videos random de cosas generales. Arranqué con cosas de fitness cuando bajé de peso, ahora engordé de vuelta, así que lo voy a tener que hacer otra vez. Este, y nada, hago videos de lo que pinta y de lo que me gusta, ¿viste? No, pero está bueno ese de fitness. Yo me acuerdo que justo cuando vos habías arrancado, yo también estaba arrancando a salir a correr o a hacer boxeo y eso. Y yo en cinco meses pedí un cambiazo. Tremendo. Treinta kilos. ¿Sí? Fue una locura. Pero que estabas con quilombos así de... Llegó un momento en el que ya no me podía atar los cordones. ¿Aposta? Y sí. Era dormir en la cama y roncar re violento y tener que dormir boca arriba porque si me ponía de costado me sentía mal. Ahí descubrí que depende del lado que dormís en la cama. Es una pelotude, pero está bueno. De cuando vos te sentís medio medio, que andás medio medio del estómago y te vas a acostar, tenés que cortarte del lado izquierdo. ¿Del lado izquierdo? Del lado izquierdo. O sea, de costado, pero del lado izquierdo. Porque del lado izquierdo es como que el estómago cuelga. O sea, el estómago cuelga de un lado, ¿entendés? Si te acostás del lado derecho, te quedas haciendo presión y lanzás como un campeón. Entonces, del otro lado, no. Quedas como en reposo descansando. Esa es la aposta. Así que, chicos, duermen del lado izquierdo. Me acabás de tirar. Sí, boludo. Yo casi me muero. Una vez que estaba... Me sentía mal, mal. Estaba tirado en la cama, me había agarrado tipo un ataque al hígado, ¿viste? Y tenía unas ganas de vomitar y me estaba muriendo. Y era automático, chabón. Estaba boca arriba, estaba todo bien. Me acostaba, me ponía de costado y vomitaba. Pero era automático. Y ahí vino el médico y me dijo, man, ponete del otro lado porque de este lado cuelga el estómago. Después lo busqué, tenía razón. Yo no sé si me había mandado frula el chabón, pero no, tenía razón. ¿Y qué habías arrancado? ¿Con gimnasio? Arranqué con todo junto. Con todo junto. Dieta de 700 calorías, gimnasio, 3 horas por día. Todos los días. Tremendo. ¿Y eso qué fue lo que te hizo tomar la decisión así? Y un poco todo. O sea, yo ya me empecé a sentir mal. O sea, ya me venía sintiendo mal. Para septiembre me venía sintiendo mal. Y dije, bueno, voy a arrancar con... Ah, fui a averiguar para hacer crofit. Claro. De entrada, pero con el sobrepeso que yo tenía no podía hacer crofit porque, nada, me dijeron, flaco, te vas a cagar las rodillas. Te vas a hacer automático. O sea, cada kilo de sobrepeso que vos tenés son 7 kilos sobre las rodillas. Ah, mierda. Imaginante el impacto, ¿no? O sea, una cosa de estar caminando, la cosa de estar saltando sobre las... Entonces, bueno, nada, ahí decidí que tenía que hacer algo porque no daba más. Y, bueno, como no podía... En ese momento estaba sacando muchos videos en Jugando con la T. Estaba sacando 3 videos por día. Entonces, 3 videos por día. Uno editado, los otros dos no. Pero igualmente, aunque no estén editados, lo tenés que grabar. En un video de 40 minutos a una hora, ahora es tiempo que te quema. Entre que lo subís, la miniatura, vamos, a ver mejor que nadie. Entonces, no tenía tiempo. La excusa era, no tengo tiempo de ir al gimnasio porque tengo que trabajar. Claro. Entonces dije, bueno, perfecto. Vamos a hacer una jugarreta con la cabecita. Y decir, bueno, ¿qué pasa si ir al gimnasio se termina haciendo un trabajo? Ah, ahí. Entonces fui, empecé a buscar empresas que hagan fitness, compañías. Encontré fitness truck, llamé a los pibes, hablé con los dueños. Uno de los dueños me seguía a mí de la época de Marito Kik. Claro. Me dijo, no, hola, gorda Natalia, qué sé yo. Empezamos a hablar. Y me dijo, venite, nos juntamos y le conté. Le digo, mirá, me pasa esto, yo tengo que bajar de peso por este motivo. ¿Qué te parece si hacíamos una especie como de reality? Onde agravamos toda la bajada de peso, pero yo no quería decir nada. Claro. Entonces me mantuve a las cámaras cinco meses gordo. Ah, mirá. Grababa con buzo, me compré una panza falsa, me dejé la barba hasta por acá. Claro, o sea, la gente no tenía ni idea. No. Hasta que empezaste a subir los capítulos. Exacto. Cuando llegué a los dos millones de suscriptores, hice el especial dos millones, en donde hago una joda ahí con Nick Fury y el Tesseract, en donde en vez de aparecer Loki, me hacen bajar de peso a mí. Y aparezco todo flaco y musculoso y nadie entendía nada. Claro, la gente... ¡Fotoshop! Decían, claro. No entendían un carajo. No, lo que vieron ser esos comentarios. Sí, no sabés, no sabés, son geniales. Todavía a veces cuando me deprimo los leo, ¿viste? Está bueno, está bueno, está muy divertido. ¿Y cuánto te tomó la transformación? Porque ahora estás impecable, o sea, vos decís que... No, ahora tengo 20 kilos de más de nuevo. ¿20 kilos de más de nuevo? Lo que pasa es que no se nota tanto porque como aumenté tanto la masa muscular, parece que estuviera grandote. Claro. Pero no, sí, estaba chupado. Tengo foto, ahora después te muestro la foto, te caes el culo. Hay que volver a acoso. Hay que volver, hay que volver. Yo te voy a mostrar la foto a vos. Después los pibes que la busquen en Instagram, pero... Está bien. Fue... ¿Cómo se llama? No, fue bastante heavy. Lo que pasa es que me puse la repilas, boludo. Sí. Me cagaba de hambre y le daba más al gimnasio como un animal. Y te sentiste mejor, o sea, encontraste como... ¡Uh, tremendo! ¿Viste? Claro, sí, sí, te pusiste en plan Wolverine. En plan Wolverine, claro, en plan Wolverine, ¿viste? Entonces, con la excusa de que yo los pibes del gimnasio no les estaba pagando porque íbamos a hacer los videos. Entonces, los chabones estaban laburando gratis tres horas por día conmigo. Entonces, era como, dale, rendirle resultados porque lo estás cagando, chabón, ¿me entiendes? Sí, tal cual. Entonces, era como cumplir con la meta de... Aparte, grabábamos por semana. Claro. Entonces, cada semana que me pesaba, yo tenía que pesar menos porque si no se me iba la mierda el video. Sí, claro. Entonces, nada, era eso. Terminó siendo más presión que simplemente iba. Fue la represión, sí, malo. Mientras grababa jugando con Natalia. Pero fueron tres kilos por semana, es una locura. Tremendo, sí, no, no, zarpado. Y vos te sentías mejor mientras, o sea, más allá de la presión... Sí, boludo, bueno, sabés lo que cambia. No te puedo explicar, lo que cambia es una locura. Las ganas de levantarte a la mañana. Sí. O sea, no te podés levantar. O sea, te levantás, a la mañana estás todo gordo y dicho mierda y te levantás y te cuentas sentarte y te das cuenta de que para sentarte en la cama te tenés que poner de costado y sentarte. Y a los dos meses, porque fueron dos meses, a los dos meses yo ya estaba flaco. Claro. O sea, el peso lo bajé en dos meses. Ya en los dos meses ya veías los resultados. Ya estaba flaco. Pero estaba súper... Tengo un video grabado, que lo grabé en esa época y lo subí después. Sí. Estaba re chupado, parecía enfermo. Ah, mirá. Tenía todo el cuello chupado, ¿viste? Claro. Era como muy raro. No, porque tu cuerpo se estaba acostumbrando a... Se estaba acostumbrando a la historia y entra en esa etapa de bajar de peso. Que entra a quemar y quema además. ¿Viste? Se va la mía, empieza a quemar y decís, pará, flaco. Viste, esos momentos en que el médico te dice, no me bajés un kilo más. Claro. Y vos no podés. O sea, empezás a comer y seguís bajando. Es una cosa media rara. O sea, eso después te juega en contra también. Porque vos ves que comes y que no pasa nada. Y después, bueno, se desarrolla como así. Pero igual viste que te da como una especie de adicción en un momento. No te digo adicción en el mal sentido. Claro. Sí, mal. En el sentido de que hay un punto donde lo detestás. Sí. Y después cruzás ese umbral y lo empezás a disfrutar. Sí. Y ahí lo querés. Y ahí empezás a contar. Yo, no te jodo, boludo, contaba las calorías. O sea, a mí me han dicho, bueno, tenés que comer carne, pero magra. No más de 150 gramos. Claro, ¿y vos estabas? Fui, fui a la carnicería, compré carne magra. Ni siquiera compré carne. Fui, agarré, compré pelleto, lomo, viste, carne magra, magra. La pasé por la procesadora y pesaba exactamente 150 gramos. Y hacía tipo hamburguesa de 150 gramos, pero no tenía ni huevos. Ah, claro. Obsesivo. A rajatabla. La tablita de Excel ahí. A la mierda. Tenía pegada la heladera de los gramos, boludo. No te puedo creer. Qué salvado. Porque no le podía pifiar a estos pibes. No le podía pifiar. Pero quedó bien en la serie al final. Quedó excelente, quedó genial. Después hicimos unas fotos que quedaron re buenas. Y lo bueno de todo esto, que fue lo que yo siempre... Yo soy el más antidroga del mundo. O sea, yo en ese caso, yo tengo un tema con eso. Soy antifalopa mal. De hecho, no fumo, no tomo alcohol. De mi vida, fumo un porro. Yo tuve muchas malas experiencias con las drogas. No por mí, sino por amigos míos. Claro. Perdí muchos amigos. Porque tenía de todo tipo de amigos. Algunos pablos escobares. Tuve amigos que han muerto por exceso. Que los mataron o que están en cana porque vendían y se metieron en la joda. Bueno, entonces como que a mí la toco de lejos. Y yo no quería, al margen de que esto no es este tipo de drogas, pero es lo mismo. Yo la única directiva que le di al chabón del gimnasio fue, bueno, mirá. Yo voy a hacer todo lo que vos me digas. Voy a comer lo que vos me digas, voy a comer lo que vos me digas, pero no voy a tomar nada. No quiero ninguna pichicata de nada. Incluyendo esas cosas de proteína. Proteína sí tuve que tomar. De hecho, el médico me la recomendó. En algunos centros de rehabilitación lo que no les dejan a los pibes es tomar proteínas cuando van al gimnasio y eso porque dicen como que es como la, o sea, arrancás con eso y después te empezás a papotear con pastillas así de deporte y después es tipo el animal pack y de repente los esteroes. Claro, te fuiste al carajo y hizo Schwarzenegger, claro. Sí, no, no, no. El tema de la proteína es así. Yo compraba proteína, o sea, yo aproveché los viajes a Estados Unidos por laburo y cada vez que viajaba averiguaba ya en el GNC y demás. Yo averigué en GNC que es una compañía, es una agencia, es un store de cosas para gimnasio, de suplementos, tiene de todo ahí. El tema que la proteína por la, ¿cómo se llama esto? Por la dieta estricta que yo estaba haciendo, necesitaba sí o sí tomar proteína porque me faltaba proteína en el cuerpo. Entonces la proteína es lo que alimenta el músculo, así en eso no olvídate. Entonces traté de buscar proteínas, me recomendaron, compré la mejor de Estados Unidos, no me gustaba, tienen leche, tienen poca grasa de fondo, es una mierda y terminé comprando proteína orgánica, que es lo mismo que agarrar carne disecada y es lo mismo, pero es más fácil tirarla con un pote y tomártela con agua. Sí, sí. Viste, los batidos de proteína, los que están así re grosos, re zarpados, que necesitan otro tipo de cosas, los hacen con yogur, con leche, le meten fruta. Yo era la proteína en polvo con agua mineral. Claro. O sea, era... Es muy pesado. Sí, es re pesado, aparte eso para desayunar. Toman eso mientras... Bueno, después hay mil cosas para tomar. Yo cuando me metí en el mundo ese, empecé a ver y dije, nada, pará, déjame echarlo, digo, para cada cosa tengo que tomar algo. Claro. No, 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 y no quería tomar nada. Por eso no quedé grosso como los pibes que me entrenan. Claro, los pibes que me entrenan. Hacen planes, son chabones de fitness, modelan, es otra cosa, viste. Sí, es que bueno, ahí está, viste, también está el mundo del fisicoculturismo y de todas esas cosas. Pero el fitness y el fisicoculturismo son las cosas distintas. Pero, o sea, el fitness es un poquito, o sea, va un poco por el lado de la imagen también. Va por el lado de la imagen, no es que hay un objetivo. Exacto, el fitness es más por el lado de la imagen. Es más por hacer algo estético. Los pibes que la unan conmigo van a lo estético, viste. Pero siempre cuidando el cuerpo. El chabón hace muchas rehabilitaciones. Bueno, yo ahora, parte de lo que engordé de vuelta, yo me subí, como te decía antes, 20 kilos ahora. Porque me agarraron dos o tres viajes de laburo. Y cuando estás de viaje, y menos en Estados Unidos, en Estados Unidos podés entrenar. Porque yo ya me acomodé y tengo mis cosas. Pero me tocó cosas por ahí en Europa. Y sí, está buenísimo el viaje. Pero yo esos días estoy comiendo cualquier cosa porque estás de viaje y comes, tipo, viste, snack todo el tiempo. Son americanos afuera, boludo, olvidate. Y no tenía dónde entrenar. Tampoco tenía muchas ganas, digamos. Y estaba laburando las 24 horas. Entonces estaba sentado, jugando, grabando. Claro, no tenías escapatoria. Y ahí medio como empecé a desbarrancar. Y ahora a fin de año me fracturé el brazo izquierdo. Y ahí ya me estropeé. Estuve tres meses parado. A la mierda todo. Y bueno, pero siempre se puede volver. Ahora estás viajando una banda igual. Ah, estoy viajando una banda, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tramando? Estoy en muchas cosas a la vez. Va, si se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy, bueno, uno de los motivos por los cuales viajo muchísimo, que trato de ir por toda oportunidad que tenga Los Ángeles, es por el tema de Hollywood. Yo estoy siguiendo mi sueño de actor de Hollywood. Y quiero eso. Y estoy obsesionado de hace años. ¿Cómo hace un tipo que quiere ser actor de acá de Argentina para de repente ir a, te vas a Hollywood y probar suerte? Mirá, es muy difícil. Yo te voy a ser sincero. Yo estoy de 2015 y no puedo hacer ni un casting todavía. Que no te llaman ni para casting. No, es que no podés. El tema es así. Estados Unidos se maneja todo por... No es como acá. Acá viene cualquiera y hace lo que quiere, ¿entendés? Claro, acá viene un venezolano, un peruano, un chino, ¿entendés? O quien quiera. Y a los dos días está laburando. Tiene el hospital gratis. ¿Escuchaste, John? ¿Entendiste? ¿Eh? Tomátela. No. Cualquiera puede venir acá y, ¿cómo se llama? Y Argentina tiene eso de que acepta a todo el mundo. Estados Unidos es todo lo contrario. Estados Unidos tiene una pared de verdad invisible. Sí. Donde vos llegás a la... Vos, yo cuando fui la primera vez teniendo la visa de turista y todo, llegué a Atlanta y no sabía si me iban a dejar de entrar. No, la visa de turista es como medio una visa falsa. Bueno, pero vos estás yendo de turista, pero te agarran los de emigraciones y te dice, ¿quién sos? ¿Qué querés? ¿A qué vas? ¿A dónde venís? Por eso. Yo me acuerdo que viajé con mi novia y, como no estábamos casados, nos separaron. Claro. Y nos cagaron a preguntas. ¿A dónde vas? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Cuál es la dirección del hotel? Pero pará, flaco. ¿Qué sé yo? Y le digo, un hostel, ¿viste? Le digo el nombre del hostel. ¿Dónde queda? En tal lado. No lo conozco. No, sí, sí. Y a mí me salió del alma decirle, ¿y qué? Que te conocés todos los hoteles de Estados Unidos. Claro, ya le cayó mal al tipo, ¿me entendés? Entonces, bueno, Estados Unidos tiene eso. Claro. Entonces, para cada cosa, bueno, necesitas una visa para poder trabajar, porque ellos se basan todo en lo que es el Social Security Number, que es como si fuera un número de ID, como un documento, como un DNI. Entonces, para cada cosa que vas a hacer, vos te piden ese social. De sacar una tarjeta de crédito, pedir un préstamo en el banco, eso ya es demasiado, pero ponen, o sea, abriste una cuenta en un banco, necesitas un Social Security. Para hacer cualquier boludez. Y para el tema del casting, cuando vos vas a llenar la planilla de los castings, porque hay un montón de agencias, vos te metés, vas a llenar, te piden el social. Claro. Y si vos no vivís ahí... Y si vos no vivís ahí, no lo tenés. Y si no lo tenés, no vas a hacer nada. Claro. Yo, de hecho, estuve peleando mucho tiempo con la ciudadanía italiana. Me llevó siete años sacar la ciudadanía italiana acá en Argentina. Uy, esto es una historia, ¿eh? Porque aparte dicen que como que cerraron la puerta. Olvidate. Olvidate, es imposible. Porque tenés, a ver, yo tenía un montón de quilombo para sacarla porque, bueno, era mi bisabuelo, mi abuelo. Por suerte era mi abuelo el Tano, ¿viste? Conseguí todos los papeles, todos fui, los presenté. Y desde que los presenté hasta que tuve el pasaporte pasaron siete años. Son como, sí, ahora dicen que vos la presentás, o sea, presentás todos los papeles y tenés como mínimo tres años de espera para que te digan como si está todo bien y puedes seguir el trámite o si te olvidaste algún papelito o algo así. Bueno, el bardo es llegar a esa entrevista, ¿entendés? Claro. Vos tenés todos los papeles y para vos ir a presentar los papeles tenés que tener un turno. Claro. No te lo dan el turno. No te lo dan nunca. O sea, vos entrás a la página del consulado, random, abre en algún momento la solicitud de turnos, dan cinco turnos por día y cortan. No, sí, dicen que es como más fácil irte allá a Italia y sacarla allá en un consulado y ya fue. Entonces, habiendo estado cinco años peleando acá, me fui a Estados Unidos y cuando estaba allá dije, ¿qué? A ver, la embajada de Italia, está acá nomás. Me metí en la embajada de Italia, le dije, hola, ¿qué tal? Buen día. Aparte acá, entrás a la embajada de Italia, el carabinieri te para la puerta, es quien sos, tenés turno, tómatela. No, pero venía a preguntar, no, a preguntar por internet. Claro. Allá entré, me dieron un café, me dejaron pasar, me fui a hablar con la mina, con el consul, le hablé y me dice, pero bueno, listo, sí, dale, perfecto, la solicitud torta una semana. ¿Qué? Una semana, hace siete años que estoy. Una semana, una semana. Ve, pum, el filtro, el social security. Me jodés. Tengo que ser residente de la ciudad de Los Ángeles. Y me recabió. Entonces dije, bueno, puta, volví todo caliente acá y empecé a pelearla. Y bueno, sin hacerle caso a lo que decía lo del consulado, cuando me decía, cuando te llegue el mail de confirmación, esperá quince días, las pelotas. Me llegó el mail, lo contesté en el momento y en cuatro días tuve el pasaporte, lo saqué en seis días el pasaporte. No te puedo creer. Tardé siete años en descubrir esos cuatro días. Pero emocionado. Claro, tremendo. O sea, que ahora con eso ya te pudiste sacar el social de allá y empezaste a buscar movidas. Claro. El tema es que con el social de allá también tenés limitaciones. Porque, por ejemplo, yo tramité una visa. Yo tenía una visa de talento especial, que es una visa la O1B o la Obi-Wan, que no vi. Este, que es una visa de talento especial. Pero te lo dan por un talento que vos tengas en lo que vos destaques. En este caso a mí me cabe porque va por influencer. Sí. Me ayudó muchísimo el Martín Fierro en eso. Porque te piden premios posta y el Martín Fierro, por más que acá digan que es una bosta, el Martín Fierro es un premio importante y allá es el equivalente al Emmy. Claro. Entonces, para los tipos, ¿qué te ganas tú, Martín Fierro, que es un Emmy? Pum, chao, nos vimos. Cuando hacés la comparación, listo, le ganaste un Emmy, man. Claro. Pero te lo dan como un influenciador. Entonces, no te dejan actuar. Puedes laburar de influencer, pero no podés actuar. Y yo para ese influencer me quedo acá. Pero pará, o sea, ¿tienen una visa para influencer? Para cada cosa, boludo. Para cosas. Tienen la visa de talento especial y la tienen categorizada. Por ejemplo. ¿Y está influencer dentro de esa categoría? Está en la categoría influencer. Me estás jodiendo. Sí. Pará, y la categoría de influencer, por ejemplo. Yo voy y le digo, mirá, yo laburo en YouTube. Bueno, ¿qué haces? Vos sos actor. Sí, soy actor. Perfecto. ¿Por qué sos actor? Y porque yo estoy interpretando un personaje hace 10 años. Este 4 de octubre se cumplen 10 años del primer capítulo de Maritoquist. O sea, que hace 10 años que estoy en YouTube. Estoy interpretando un personaje de 10 años. Hice teatro, hice un montón de cosas. ¿Soy actor? Sí, perfecto. Genial. Estudié teatro cada edad. Bueno, perfecto. Todo lo que hagas online no sirve. Tiene que ser cine o televisión. Punto. O participar, por ejemplo, en un festival de cine con algún corto en donde yo actúe. Claro. Pero el corto tiene que estar en la guía del festival. Y el festival tiene que ser un festival importante. O sea, tiene que ser un festival del Inca Repro. Y en el horario. Claro, tiene que estar en el programa. Tiene que estar en el programa. Es tremendo. O sea, que puedo sacarla de director, loco. Nosotros estuvimos... Y tal vez podés pilotearla de director. Sí, sí, sí. Tenés cosas dirigidas ahí. Tengo un corto en... Lo que pasa es que no vas a poder hacer otra cosa que dirigir. No vas a poder producir, no vas a poder hablar por vos mismo, no vas a poder reservar un estudio. Oh, bueno, ya está. No, igual tampoco tenía muchas ganas de ir. No, no, ya fue. Me quedo acá. No, pero ¿estás pensando irte a vivir allá? Y yo lo tengo pensado, sí, sí. La verdad que sí. ¿Y qué es lo que te... O sea, ¿cuál sería lo que te tiene arraigado todavía acá? Y hoy por lo único que me tiene arraigado acá es mi novia, básicamente. Ah, ¿y por qué no la hay? Y porque hace siete años que estamos y... No, no, ¿por qué no la se va? Ah, no quiere ir ella. Sí, por la familia. Yo pensé que decía, no, ¿por qué no cortamos? No, 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 no. No, por hace siete años que estábamos y aparte ella extraña mucho a la familia. Viajó un montón de veces conmigo hasta que se cansó de viajar, ¿viste? Claro. Yo he hecho viajes de fin de semana, ¿me entendés? Te fuiste un fin de semana y volviste. Me he ido, ponenle, tenía un evento en San Francisco. ¿Viste que San Francisco a Los Ángeles es como ir a Mar del Plata? Sí. Son cuatro horas. Bueno, yo me fui de acá a San... Cuesta la mitad. De acá a San Francisco, que son, ponenle, 16 horas. El vuelo más rápido son 16 horas. Me quedé en San Francisco dos días, volví para acá, el domingo a la mañana, ponenle, al mediodía me fui a un evento y a las cinco de la tarde estaba en Ezeiza para irme a Los Ángeles de vuelta. Ay, Dios. Entonces, a mí no, y eso no lo hacen ni en pedido. No, 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 es muy cansado, ya me cansa a mí solo escucharlo. Y yo me acostumbré a dormir en los aviones. Sí, no, o sea, a mí me cansa dormir. Todo el tema del aeropuerto, me cansa bajarme, ¿viste? Hacer recorrer, esperar, toda esa historia es denso. De hecho, es la única razón por la que, viste, de repente... Evitas el... Sí, 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 pero sí, o sea, obviamente está increíble viajar, es lo más y todo. Sí, 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 pero eso... Ya tienen que hacer cuatro, cinco aviones, ¿viste? A mí lo que me rompe las bolas es volver a Argentina. Bueno. No, pero me jode, pero no por el hecho de volver a la Argentina. Me jode el tema de la entrada al país en la aduana, por ejemplo. Oh, sí. O sea, yo me pego una estresada cada vez que vuelvo. Porque yo tengo todo lo que me llevo de acá, lo tengo todo declarado. Las cámaras, imagínate, yo voy y hago gaming. Claro. Tengo teclado, mouse, auriculares, una notebook, un monitor externo, ¿me entendés? Las capturadoras de video, las play. ¿Alguna vez te lo pararon eso? Todo, mil veces. Y tengo que andar sacado de vez que vuelvo. Te tocarás sacando. No me hagas sacar las cosas, boludo. Tengo todo registrado. Claro. No, a ver, ¿dónde? Le saco el manojo así de papeles de registradora y me... Ah, no, está bien. Pero hasta que llegamos a ese punto me la hizo refumarme. Sí, te abrieron la valija. Claro, me han vuelto todo. Dale, flaco, tres horas como andaluz tuve. Esta valija pesa un kilo más. Tomátela, dale. No me lo cobro la aerolínea, me la querés cobrar vos. Claro, chabón. Pero bueno, nada. Eso es lo único que por ahí me rombo un poco las bolas de viajar. Pero después me encanta. Yo me acostumbré a viajar por la misma aerolínea siempre. Claro. Porque también hago siempre el mismo tramo, ¿viste? Sí. Entonces es como que ya conozco todo. Y ya te empiezan a salir los viajes gratis también. Sí, claro. Ya tengo dos o tres viajes gratis que no los uso. Los trato de no usar. Los tengo ahí guardados. Los tenés guardados, pero se te vencen en un momento. No, porque las millas en Delta son este… Ah, no tienen vencimiento. No tienen vencimiento. Entonces los tengo guardados. Porque por ahí que un día me llama Spielberg y me dice Juancito, venía a filmar. No, no tengo plata para el pasaje. No, o sea, igual la sacás. Sí, 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 mato a alguien. No, la sacás. En ningún lugar la encontrás. Pero bueno, yo prefiero tener ahí el backup. O la típica… El backup. A mí siempre mi viejo me enseñó a tener algo guardado por las dudas, ¿viste? Algo. Algo. Te vas a algún lado y tenés, no sé, 100 pesos en la zapatilla. En algún lado, cosa que si te afana o no pasa algo, tenés con qué zafar. Tenés algo, claro. Entonces cualquier cosa que me pase afuera, yo sé que tengo las millas de Delta que me traen de vuelta. Ah, claro, sí. Pero bueno. No, bueno. Entonces, mirá. Y ahora que ya tenés… Ah, pero solamente podés con Influencer. Y entonces, ¿cómo vas a ser? Y ahí estoy. Estoy en esa lucha. Ahora con el tema del Martín Fierro estaba viendo… Porque yo ya hace un montón de años que voy. Y voy muy seguido. Sí. Entonces, de hecho, a mí ya me habilitaron algo que se llama Global Entry. ¿Sabés lo que es el Global Entry? No. El Global Entry es un… Ah, sí, eso que pasás más rápido. Sí, paso como americano. Yo entro a Estados Unidos y me dicen Welcome Home, el tipo. Y yo a mí me inflo el pecho, así, tomo la bandera. Sí, de repente. Claro, boludo, sos capitán de América. De repente tenés dos chumbos ahí en la mano. Claro, no pasa nada. Un águila que aparece. Genial. Pero… Nada, te dan ese coso por buen comportamiento y por cantidad de días que quisiste y por toda la bola. Es como sacar una visa nueva, ¿viste? Te citan toda la bola. Y nada, y me citaron. Fui y lo saqué. Y en Argentina, que somos pocos, creo que somos 10 los que tenemos esa mierda. Claro. Ah, mirá. Sí, es re contra, re exclusivo. Y por la cantidad de viajas y la aerolínea, todo, me recomendó, lo pude hacer. Y eso me solucionó un montón el tema de migraciones allá. Tremendo. Que era la otra… O sea, cuando yo me iba, mi problema era… O sea, mi estrés era migraciones. No saber si me iban a dejar entrar. ¿Me entendés? Y cuando volví a la aduana, el de allá lo solucioné. Ahora me falo de solucionar el de aduana. No sé cómo voy a hacer. Te ando a pedirle a… Sí, a nadie. A Juan José Aduana. Juan José Aduana, sí. Ya le voy a mandar un mail. Sí, y allá estarías viviendo en Los Ángeles. Los Ángeles, sí. Los Ángeles en algún barrio, en Hollywood. Sí, estuve mucho tiempo en West Hollywood. Después pasé por Silver Lake. Oh, qué lindo. Pero la mayoría de las veces estoy en Winnetka, ¿sabes dónde es? No. Winnetka es más al norte, pasando de los Hollywood Hills, del otro lado. Ah, sí, sí. Ahí en el Valle sería. Claro. Es como Los Simpsons. O sea, es como Springfield. O sea, vete, casa, parque al lado, casa, parque. Claro, es como más el típico barrio residencial yankee. Es un barrio residencial yankee. Ah, tremendo. Pero súper gigante y hermoso. Sí, está bueno. Todos, casas bajas, ¿viste? Está muy, muy piola. ¿Vivir ahí en Los Ángeles? Yo digo, cuando yo fui a Los Ángeles me encantó porque está toda la historia del cine, flasheas un poco. Sí, sí, la flasheas toda. Pero para vivir yo estaba como... Hollywood para vivir no está bueno. Hollywood. Pero Hollywood no es Los Ángeles. No, claro. O sea, lo que es todo el distrito de Los Ángeles. Es gigante. Es gigante. Y después tenés Orange County más abajo. Sí. Bueno, Orange County es otra cosa. ¿Qué sería? ¿Dónde está...? Es donde está Camino a San Diego, donde está Anaheim, donde está Disney. Sí, sí, sí. No, pero eso es lindísimo. Es re lindo, pero para vivir ahí te pegás la embolada. Venís de acá y te querés pegar un tiro porque no hay nada para hacer, chabón. Es para jubilarse allá. Es para que tal cual. Y la mayoría de las empresas están allá porque se ve que no sé qué onda. Sale más barato, no sé qué onda. Pero están todas ahí. Entonces cada vez que tengo reuniones con alguna marca o algo, es ahí. Entonces fui conociendo. Me he quedado un par de... Pero me he quedado, creo que estuve dos meses ahí. Sí. En Anaheim o en... Sí, sí, en Anaheim. Por esa onda. Creo que es Irvine por ahí. ¿Cómo? Irvine. Sí, sí, sí. Irvine, Anaheim. Es medio... Igual con el auto lo haces bastante rápido. Lo haces al toque. Lo haces al toque. Entre San Diego y cosas. Yo me acuerdo que cuando... El año pasado me invitaron para la Comic Con. ¿A San Diego? Y tenía que arrancar en Los Ángeles y irme para allá. El viaje de ida fue en tren, que es lindísimo el viaje en tren. Sí, está recopado. Es tremendo. Nunca había... ¿Pero cuánto le pusiste? No, no, no. Eso... ¿Cómo cuánto le puse? ¿Qué poco de hecho? ¿Dos, tres horas? Menos. Menos. Sí, sí, sí. No, yo igual toque. Y después la vuelta la hice en auto. Claro. Y fue bastante rápido. La vuelta en auto... El tema de Los Ángeles para andar en... O sea, en Los Ángeles primer y principales sin auto no haces nada. No. Estás hasta la bola. Porque cada cuadra mide tres cuadras como las de acá. No, yo no. Aparte no me gustan los autos. Y fue la única ciudad de mi vida... ¿Donde tuviste que alquilar? Donde dije... Che, miren ese auto. Yo me compré... Ah, a ver. Donde el auto se convierte no solo en una comodidad, si de repente en una cosa de estatus. Como tener el reloj, el teléfono, el auto, ¿viste? Lo que pasa que también el estatus social a nivel de autos, como quien diría allá, no es lo mismo ni en pedo acá. O sea, vos acá ves un Mustang y la gente se vuelve loco. Y allá el Mustang es como un Corsa. Lo tiene todo el mundo. O sea, el más pobre tiene un Mustang. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y porque te los regalan. Los autos en Estados Unidos no te los vende nadie. O sea, son todos leasing. Yo voy y es como rentar un auto. Yo voy y digo, bueno, hola, quiero un R8. Bueno, ¿cuánto me sale? Tenés que poner un down payment de 5.000 dólares. Ponele. Metés el down B. Y después tenés que pagar 300 dólares por mes. Listo, punto. Más, llévate el auto. Y te vas con el auto. Y te fuiste con un Camaro, con un Corvette. Y 5.000 dólares. Down payment, fíjate el carajo. Los down payments suelen ser 1.000 dólares. Claro. ¿Me entendés? O sea, no... Ah, porque te quieren tener ahí de esclavo pagando. Los tipos tienen de esclavo pagando toda la vida. Y cuando se te está por vencer el coso o el coche pasa de moda, porque, por ejemplo, lo tuviste un año y lo querés cambiar, te renuevan la póliza del coso, no pagás el down payment de vuelta, por ahí te aumentan un poco la cuota y te dan el modelo nuevo u otro. Ah, mirá, claro. Y las mismas agencias, por ejemplo, vos tenés un BM y lo vas a cambiar por, no sé, por un Audi. Sí. Y la compañía de Audi te toma el BM y te compran el plan entero como vos lo tenías. Eso pasa en los países que tienen la economía estable. Claro. Entonces los tipos se pueden mandar a pagar 100 millones de cuotas de 2 dólares porque saben que van a ser, el final va a ser el mismo, ¿entendés? Claro, sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, igual hoy justo se cayó un poco el mercado, así que... Sí, anda, medio. Este año, el tema de, por ejemplo, lo que es todo lo que es real estate allá, tiene periodos. Sí. Que son dos años buenos, dos años malos. Dos años buenos. Ahora arrancamos en los años malos. Claro, octubre de 2018 fue donde se cayó toda la bolsa y ahora empezó. Y ahora arrancan los quilombos de nuevo con todo lo que es las alquileres, las compras de las casas. Claro, mirá. Y entonces... Todo el inmobiliario, sí. Sí, y, o sea, ¿Europa nunca pensaste así como otro destino? Ya para hacer... Porque se puede hacer lo mismo en Europa. Sí, pero a mí me gusta Hollywood. Yo tengo ese capricho de Marvel, Hollywood. Quiero eso, ¿entendés? Quiero cuando se vaya Robert Downey Jr. estar ahí. Tener, claro. Sí, que me den la oportunidad del casting nada más. Con eso yo soy feliz. Aunque sea un bolo menor, aunque sea un extra. Cualquier cosa. El chabón que le trae el café al Capitán América y no hablas mudo. No me importa. Ese es el mejor papel que podés hacer en la historia. Sí, boludo, ya fue. El que le trae el café a Star-Lord en una cosa de Atlántico. Te pagan un bolo menor. No me importa, te lo hago gratis, chabón. ¿Me entendés? No me importa nada. Viene Disney y me dice, ven, y vos tenés que hacer de árbol. Listo. ¿Cuál de todas las pelis de Marvel sería? Tipo, en esta. En esta parezco como un servidor de café. Y no, en cualquiera. En cualquiera. Hay que elegir una. No, no, no me imagino. Vos servís un café en un momento. Está, mirá, la escena te la tiro. Está, Black Widow. Ya pasó igual. Está, Black Widow y, ¿cómo se llama? Y Nick Fury y Stark. Y lo están convenciendo, ¿viste? Cuando están en Iron Man Dog, lo están convenciendo para meterse en el coso. Y ahí vengo, yo le trago el café. Señor Stark, el cafecito. Tremendo. Y chabón mezcla el café y me mira como diciendo, flaco, ¿y el azúcar? Uy, perdón. Voy a traer el azúcar, ¿entendés? Ahí está, chablito. Eso, con eso ya está. Esa escena, listo. Ya está, ya está, ya está. Ahora la manqueamos en el concurso. Sí, la manqueamos. Igual no la, pará. No la manqueamos. Muchos me dijeron, che, loco, el concurso estaba arreglado. ¿Por qué? Porque de repente eran 50 puntos y con dos preguntas la empataron. Le digo, no, hubo un montón de preguntas en el medio que no estuvieron. Sí, es verdad. Que las contestamos mal también, pero en eso las pusieron. Pero estaban, estaban, estaban. Pasa que los tipos dijeron, no, esto ya lo vienen manqueando tanto. No, saquen los dos pibes porque ya fue. No, igual ahí la manqueada fue de ellos igual, ¿eh? ¿Por qué? Pusieron a todos los que salgan de un lado. Sí, sí, bueno, a ver, yo me había aprendido el tema, o sea, de las pelis, de las películas de Marvel. Yo te sacaba. Yo también. Pero empezaba a preguntar de los cómics, mon, o sea. Bueno, pará, yo de los cómics sé un montón. Igual estaba recontra nervioso porque me preguntaron una pelotudea como el nombre del traje Stark. Eso no quedó, yo le discutí a Victoria. Porque me agarra y me dice, ¿cuál es el nombre del último traje de Stark en la última película? Ah, me acuerdo, es verdad, pero eso no quedó en el corte final. Entonces voy y le digo a la mina, el chabón, el pelado. No sabía y me miran a mí y me dice, y dale, dale, decime, no, no sé, qué sé yo. Mark 15, una cosa así. Mark 50. Mark 50. Entonces me agarra la mina y me dice, Mark 50. Le digo, pero pará, vos dijiste el nombre, no el número de la armadura. Y la mina me agarra y me dice, sí, pero en nuestras películas los trajes de Iron Man no tienen nombre, son números. Claro. Le digo, no. ¿Cómo que no? Y no, tenés el Hulkbuster, el Heartbreaker, tenés el Igor, que es el prototipo anterior al Hulkbuster, que están todas en Iron Man 3. El Tenazas, que no me acuerdo cómo se llama en español, en inglés. No, ni idea. Bueno, hay mil, tienen el nombre y el número. Pero dale. Men, ¿qué onda? Yo estaba buscándole el nombre, me dijiste nombre. Bueno, no quedó, una mierda. No quedó. Y bueno, está bien, mirá, vos también le discutías. Pero a alguna le tenía que decir. Aparte, mirá a quién le estaba discutiendo, ¿entendés? A la mina que le paga el sueldo a Robert Downey Jr. No, sí, obvio. Igual, flashero, o sea, es la segunda. Está Kevin Feige y ella ella. Yo tenía los nervios que no podía estar más ahí adentro. No, no podía creer. Me estaba muriendo. No, no, no. Aparte, viste que los productores de allá es como que tienen una onda muy como cálida. Re piola a la mina. Yo me acuerdo cuando nos llevaron a, bueno, no puedo. Bueno, cuando vinieron Andy Muschietti y Bárbara Muschietti acá. A lo de IT. A promocionar IT. Que Bárbara, que es la productora de IT también, era como lo más maternal y buena onda del planeta. Y tenía algunas cosas que hacía, qué sé yo, de cómo te miraba, de cómo te trataba, de cómo te saludaba, cómo se interesaba. Por lo tanto, es que lo vi exactamente igual en Victoria Alonso. Eso te iba a decir. Debe ser alguna cosa que hace, o sea, debe ser algún trato que tiene la gente ahí en Hollywood, sobre todo los productores y quizás las productoras mujeres. Yo pensé que la mina esta era así por un tema de que es argentina y tiene otro. Pero, boludo, era un momento de que por ahí estábamos parados afuera hablando nosotros de cualquier cosa y la mina pasaba. Y se quedaba un minuto parada. Y te miraba. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿Qué hacés? La mina te sacaba labia. O sea, yo quería ir a hablarle a la mina porque la quería conocer. Quería darle un abrazo de agradecimiento por estos últimos 10 años de Marvel. Y no sabía qué decirle. Y dije, uy, ¿qué le digo cuando la vea? Estaba re nervioso. Y la mina me encaró y yo no sabía qué carajo hacer. Claro, sí. Y dije, sí, no, a ver. No, pregúntame otra vez. No sabía dónde correr. Pero, bueno, bien. Tremendo, loco. Sí, sí, pero estuvo re buena la experiencia. Estuvo bueno. Che, ¿y te acordás del loco que había traído el de Nowhere? El que había traído todas las cosas. Bueno, ese flaco, al final, pegué buena onda y abrió un local ahora re piola. Abrió un local, sí, yo lo quería ir a ver. Sí, me invitó a todos. Vamos, yo voy el sábado, ¿venís? Ah, sí, de una. Vamos todos. Venga, chicos, vengan el sábado. Después pasamos la dirección. No, quiero ir porque yo colecciono Hot Toys, ¿viste? Sí. Los Hot Toys, para los que no saben, no son poronga de goma. Son muñecos, claro, son muñecos en escala, repro. No, sí, son tremendo, tremendo muñecos. Yo vi el que trajeron de Capitana Marvel era un Hot Toys, ¿no? No, el que trajeron de Capitana Marvel era una estatua. Ah, ok, ok. Eran estatuas. Los Hot Toys tenés varios tipos. Tenés el que está tipo estatua en pose. Sí. Que es así, lo pones ahí como un martifierro. Claro. Y después tenés los otros, que son, por ejemplo, los que yo tengo los trajes. Yo colecciono solamente Hot Toys, pero de Iron Man. Claro. Entonces, todos los que tengo son todos los trajes. Solo Iron Man. Claro, son de Daycast, que es un material tipo un metal. Sí. Son pesadísimos y, boludo, mueven los deditos. ¿Y eso se puede comprar acá? Acá hay, pero te arrancan la cabeza. O sea, capaz que afuera te sale 200 dólares, 300 dólares, el más barato. Y acá te lo cobran, no sé, 700 dólares el más barato. ¿Entendés? Entonces, es como, te lo cobran el doble más lo que quieren ganar. Claro. Y este chabón, el Noble Collectibles, lo que hacen los tipos es, los traen, los importan ellos directos, tienen convenio con Hot Toys, laburan con Disney. Entonces, lo traen básicamente el precio que está afuera. Claro. Ah, y lo venden al precio que hay. Y los venden acá. Entonces, ahora se abrieron un local que está repiola, porque encima podés ir a tomarte un café, si querés. No, tremendo. Estamos haciendo el rechivo, boludo. Sí, sí, sí. Loco, tirame un muñeco, man. Sí, sí, dos. Acá, dos. Sí, uno para la luz. Poner un Iron Man. Acá, te pongo un Hulkbuster. ¿Cuál quedaría bien? Un Star-Lord. Yo quiero un Star-Lord. Un Star-Lord. ¿Vos sos fan de Star-Lord? O sea, en Guardianes de la Galaxia para mí es la mejor. Sí, igual Star-Lord en la película es bastante pelotudo. En la Infinity. Sí, sí, sí. Y sí, es como el personaje que más la cagaron. Pero, a ver, en Guardianes de la Galaxia 1, Guardianes de la Galaxia 2 no me gustó tanto. Ni él, ni toda la peli en general. La 1 para mí es una obra maestra. Sí. La primera. Yo estoy seguro que el día que vaya y me encuentre con los actores, el día que le encuentre a Chris Pratt, le voy a decir, vos sos un pelotudo. Así de entrada. Así, vos sos un idiota. ¿Entendés? No te metas más. Nadie te quiere. No, pará, yo lo quiero. Bueno, él te quiere nada más. Sí, sí. Hacéle caso a Stark y me voy. Y cuando le agarra a todo, le digo, y vos vas a apuntar la cabeza, estúpido. Le digo, y me voy. Ah, sí, bueno, pero pará, le estás pidiendo mucho. Estános, boludo. Mirá, si a vos te cuesta hablarle a Victoria Alonso, imagínate a Thanos, boludo. ¿Viste cómo te achicaste? Thanos tampoco es tan jodido. Tano de última ya fue, boludo, es Tano. Es que hace que Tano comanda de un abrazo, ¿viste? El Tano. Sí, el Tano. El Tano a mí me cayó bien. Yo te digo, me quedé, empaticé bastante con el personaje de Tano. O sea, a mí me gustó. ¿Vos querrías también que se pudra la mitad del mundo? No, me gustó el personaje en sí. Es como que está bueno. O sea, igual la historia está media mocha, porque no es así. De villanos está bien construido en el sentido de que, a diferencia de los cómics, yo los había leído, porque una vez hicimos un video sobre Infinity War y dije, ya fue, me los leo el de Infinity War y cosas y ya me sé más o menos por dónde va la joda. Y lo que tenía Tano en los cómics es que era pura maldad y el chabón se quería levantar a la muerte. No tenía como algo interno también que lo jodía. Lo bueno que a mí me gustó de la película de Infinity War es que el chabón es como que... Es un buen tipo. Él piensa que lo que está haciendo está bien y a él también le duele, porque él también puede haber desaparecido en esa mitad. Cuando pasa lo de Gamorra y todo eso, vos lo ves que el tipo la sufre. La sufre. Y que también está sufriendo lo que está haciendo, pero lo ve como el bien mayor que ya lo supera a él mismo. Entonces me pareció como que lo encararon bien para la película. A paz no es igual que los cómics. Ahí es como que está bueno para el lado que tira. Lo que pasa es que los cómics Tano vino un montón de veces. Claro. Una vez le ganó la niña ardilla. Claro. Dale, boludo, echalo huevo. Y otra vez le ganó una nena de 7 años. Le dijo, ché Tano, me parece que lo estás haciendo esta man. Oye, ¿sabés qué, pibe? Tienes razón. Si yo no, nadie se fue. O sea, decís, la puta madre, me leí 20 cómics para que se llegue a este final de mierda. Pero nada. Y bueno, la historia de Tano con la muerte no la hicieron. No. Y hubiera estado re buena porque ahora que tienen Deadpool podrían haber hecho una movida de media mística. Sí, yo no sé. O sea, en el cómic estaba bueno, pero no sé cómo hubiese quedado en una película. ¿Vos conocés más o menos la historia de Deadpool con Thanos? Sí, sé que tienen como una pelea. Se odian. Creo que gana Deadpool, ¿no? No, el tema es así. Deadpool se la pasa muriéndose y cada vez que se muere se encuentra con la muerte y se la garcha, ponele. O sea, tiene así una re vida mística con la muerte. Y Thanos está enamorado de la muerte. Entonces es como que hay una cosa así. Entonces Thanos le hace una maldición a Deadpool para que no pueda morir. Por eso Deadpool es inmortal. No puede morir. ¿Para qué? Para que no muera no se puede encontrar con la muerte. Es una boludez. Y la muerte quedó medio flasheando con Deadpool. Y nadie dice, la muerte quedó re flasheando y se ven igual, ¿entendés? Entonces es como que es una cosa media loca. Claro, Thanos está que quiere romper todo. Exacto. Entonces, bueno, es como que toda esa historia estaría buena. Y ahora que Disney terminó de comprar Fox, compró Fox. O sea, como no. Ah, ¿no me querés vender los derechos de los X-Men? Listo, te compro la compañía. Te compro la compañía entera. Tremendo, ¿no? Zarpado. Va a terminar siendo todo de Disney, boludo. Y sí. Y sí, pero bueno. Y sí. ¿Qué se le va a hacer? El supermonopolio. Ya veremos. Ya, viste, también es como son incorporaciones monstruosas que en algún momento se caen, aparece otra, viste. Habrá que ver qué es lo que pasa. Digo, tampoco es que todo el universo hoy, todo el universo gira alrededor de unas películas de superhéroes, pero en 10 años tampoco sabemos. Digo, las películas de superhéroes tampoco nos lo esperábamos. No, 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 ni en pedo. O sea, ahora estamos en la etapa de que están de moda los superhéroes. Sí. Todas las películas son de superhéroes. O algunos tienen poder. Vos ves Netflix, boludo, la serie, todos tienen poderes. Sí. De una cosa o de otra. O sea, lo buscaron por ese lado. Viste. Tienes series clásicas que no. Pero es como que la moda está en el tema de los superhéroes. Vamos a ver qué pasa cuando termina ahora la fase 4. Claro. Y ahí tienen que cambiar todo. Ahí termina. Sí. Ahí se termina Marvel. Y sí, porque ya también los actores se van y todos se van. Es que, boludo, mirá, Robert Downey Jr., Chris Evans y creo que Mark Ruffalo también tienen los contratos que terminan ahí. ¿Me entendés? Entonces, si los personajes principales, que son Iron Man y el Capitán América, no están más, ¿qué hace? ¿Cómo seguís los Avengers? No, ya está. Bueno, parece que la Capitana Marvel, lo dijo Kevin Feige el otro día, es la que va a tomar el mando de los Avengers. Sería como el Capitán América. Va a ser el Capitán América, como en la Civil War 2. Pero Iron Man siempre estuvo. Claro. ¿Y Iron Man qué va a ser? No sé qué va a ser. Se va a... Se retira. Se va a Anaheim. Tal cual. Sí. Se va a Anaheim. No sé qué mierda. Yo estuve pensando, ¿viste? Un poco porque podés sacrificar a uno. Decir, bueno, listo, se fue. Pero no podés sacrificar a todos. Lo extrañaría el Capitán, ¿eh? O sea, esa escena en Infinity War, cuando están peleando en el tren, pasa el tren entre sombras. Bueno, vos ya sabés que es el Capitán. Pero te ponen la música y todo. El tipo agarra la flecha, sale a la luz, es el Capitán. Yo me acuerdo estando ahí. Es como, a mí no me vuelven loco las pelis de Marvel. Pero en ese momento la vi y dije, esa... Esa escena. Y la escena donde sale Doctor Strange del Cos y se te viene el tornado, se viene todo encima. Esas dos, yo las flasheé. La escena del traje nuevo de Tony Stark, que va caminando y se saca los lentes y se va transformando en el... Oh, sí. Esa es genial, boludo. Sí, sí, no, eso es una fiesta. Pero yo no soy... Yo soy súper fan de Iron Man, entonces como que al Capit le tengo medio... Le tenés medio bronca. Eh, medio como que si no está me da igual. Ah, ya le fui agarrando amor. Porque aparte la segunda de Capitán América, la de Winter Soldier, es una tremenda peli. Es una de mis preferidas también. Sí, yo creo que la que menos vi fue Black Panther, que la vi una vez sola. Y me dormí. Pero las demás, sí, la que menos vi son... Capitán América creo que las vi para cumplir. O sea, las vi las tres, listo, terminó, ya está. Háganme cuenta que nunca pasó. Y como para entender más o menos. Las de Iron Man sí las vi mil veces. Iron Man 2 la vi durante un año todos los días. Sí, sí, a ese nivel de enfermedad. Si me la ponía para dormir, boludo. Claro, bueno. ¿Te gustaba un poco Iron Man? Un poquito así. Che, pero pará, pará, porque nos fuimos un poco... A la re mierda, sí. A la mierda. Vamos a hablar, me estabas contando... ¿Cómo te vas a Hollywood? ¡Aguante Iron Man a la mierda todo! No, me estabas contando de los Hot Toys de Iron Man que tenías. Sí, tengo una banda y los fui comprando allá. ¿Viste? Y por ahí los compraba en eBay usados. Pero el usado de allá... Claro, es el... Es el nuevo de acá. O sea, el usado de allá está cerrado en caja con el blister. Y decís, man, ¿esto es usado de qué? Porque lo compraste y ya está usado. El usado de acá está tipo con papel de baño. Sí, el usado de acá está con cinteladora a los dedos. Ya fue. Y decía usado. Y decía usado. Y bueno, flaco, lo usaste. Para limpiar el culo lo usaste, porque mirá cómo quedó. Pero no, está bien. Y lo fui comprando así y algunos lo fui haciendo. Y lo fui por ahí, no reparando, pero por ahí lo compraba y le faltaban piezas. Claro. Y vos podés pedir las piezas directamente a Hot Toys. Le pedí las piezas. Che, me falta la bota, tal. Pum, te la mandan. Ay, te la mandan. Te mandan. ¿Y te lo cobran o...? No sé si te lo cobran. Si lo tenés original, podés presentar unas cosas. Si están garantías, todavía te pueden mandar algunas cosas a mitad de precio. Uno te cobra el envío. Pero si no lo pagás, pero lo que vale, boludo, el envío de todos los no vale nada. Sí. O sea, la mayoría son free shipping, pero ahora no pagás la pieza, boludo. Y es un gol, porque si te falta algo... Lo que pasa es que son muñecos que tienen muchas piezas. Yo me compré... ¿Los tenés que armar o...? Viene armado, pero, por ejemplo, viene... El Iron Man te viene con... ¿Le podés cambiar la cara? Tiene tres caras de Robert Downey Jr. Claro. Con mueca distinta. Y después una con la máscara que se saca y una con la máscara que se prende los ojitos. Boludo, se prenden los ojos, los reactores, las manos. No, se va al carajo. Están redes piolas. Qué buena onda, Lugo. Y yo hace mucho que tengo ganas al Hulkbuster. Sí. Pero el Hulkbuster es tamaño real. Es uno en seis. Claro. Como todos los demás. Entonces, en el Hulkbuster entra el Mark 43. Adentro. Ah. Pero, bueno, yo ya tenía el Mark 43. Entonces, quería averiguar para comprar el Hulkbuster solo. Pero vale como mil dólares. Y aparte es... Y es intraíble. Porque es su lavarropa, boludo. Es su lavarropa. Lo trae en la caja, es un lavarropa. Entonces, ¿cómo traigo eso en la...? Yo me traigo una impresora de allá, ¿eh? Aparte, ¿cómo le explicas al tipo? Che, mirá, bueno, me traje un juguete. No, es que el chabón dice, ¿qué es esto? Un muñequito de Iron Man. A ver, bueno, pasá. Ahora, que no lo busques, boludo. No, no, claro. Claro, sí. Si lo googleas, te trata la mano. No, claro. Pero yo me imagino estando ahí como, bueno, que se traiga el juguete. Pará, y a mí me pasó con el guante de Thanos. Ah, ¿sí? Yo me compré el guante de Marvel Legends, el guante de Thanos que metí la mano adentro y se mueve los dedos, todo re violento. Oh, tremendo. Y me lo traje con la caja. No me lo voy a traer. Y me ocupaba la mitad de la valija, literal. O sea, necesitaba la valija. Abría la mitad de este lado de la valija, era el guante. Y calzones y medias alrededor. ¿Cómo se verá ahí en el editor? Se ve un guante re duro, boludo. Entonces el chabón agarra, me para, me abre la valija. ¿Qué traes? ¿Un brazo de una persona? Claro, boludo. ¿Qué es esto? ¿Una armadura dentro de los pelos? ¿Qué es eso? Los caballeros odian. Y me agarra yo, me abre la cosa y me dice, ¿esto qué? Le digo, esto es lo que va a salvar el universo, le digo al chabón. Todo serio, ¿viste? Me dice, bueno, está bien, pero ¿qué es? Le digo, ¿no sabe lo que es esto? Le digo, esto es... No, bueno, ¿cuánto vale? No tiene valor, le digo al chabón. No, claro. Yo estaba haciéndome gracioso, ¿me entendés? Y el tipo dice, no tiene valor, bueno, entonces le vamos a poner valor nosotros. No, 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 pará, aguantá, aguantá que no. Entonces me dice, ¿cuánto vale? Le digo, no, porque esto es único, porque qué sé yo, que bla, bla, bla. Ah, bueno, si es único, entonces vale un montón de plata. Le digo, no, no, vale, dale dos mangos, pero escuchame. Claro, pero para mí. Y ahí tuve que recular, boludo. Tuve que recular y explicar, no, mirá, pasó así, me fui a este lugar, me lo regalaron. Claro, sí, sí. Viste, esto es una re historia. Uy, qué historia. Yo siempre, a mí siempre me... Decir que por suerte yo siempre tengo todas las cosas declaradas y qué sé yo, pero yo veo la gente que pasa en... Man, yo voy a pasar tele, dale. Que yo... Vos decís, loco, a mí me hace que vamos por un guante de mierda, viste, chabón, mire, con un 4K de 42 pulgadas y no decís nada. Yo he visto gente, la peor es cuando te toca el viaje de vuelta de Miami. Ahí cagaste. El viaje de vuelta de Miami, o sea, a mí me tocó una vez, yo venía de Berlín, escala en Miami, venís para acá. La escala en Miami te cae gente con 4, 10 valijas que vos... Vos decís, pero esto ya ni la caretean, esto ya son profesionales del contrabando. Del bagalleo. Sí, pero, man, loco, gente trayéndose teles, trayéndose cosas y les chupaba un huevo. Pasaban así como, bueno, a ver que me toque el botón verde, ya fue. Sí, igual acá el botón verde, vos sabés que no funciona. ¿Qué es el botón verde? O sea... Vos sabés que nada. Ese botón verde, a mí me tocó una vez, me tocó el botón verde. A mí también, pero boludo, o sea, dale, ese botón verde, yo los vi. Yo vi el botón, yo vi la luz prenderse en verde sin que el chabón toque el botón. Dale, flaco. Hizo así, quedes táctil. O sea, estás por llegar y ya sabes que vas a tocar. Pero hay que tener alta coreografía entre el capeta y el botón verde. No, lo tiene del otro lado, tiene un pedal o alguna huevada así, boludo. Estamos en la Argentina, chavo. Es tipo un truco de magia. Algo un truco de magia. Magia, de hecho. No, quería rojo, salió el verde. Tal cual. Vos llegás y el tipo te dice, ¿de dónde venís? Si decís Miami, rojo, de una, boludo, no tiene chance. O de dónde venís, no sé, de Los Ángeles. Y te miras y te fijas, tenés más de una valija, pum, adentro, como anoche. No vimos. Y te embocan siempre. El botón rojo ese es una mentira. Es una gran mentira. Lo que pasa es que estos tipos que pasan ya no tienen cara. Y aparte, ¿sabés qué? Deben pasar re seguido. Claro. Entonces ya lo deben fichar. Ya lo deben tener fichado. Ya deben tener un curro ahí con los tipos. Sí, a eso voy. Alguna valija se queda en seis, ¿a mí me entendés? Claro, sí. Traes cinco y no se queda en seis. Pero, ¿qué te iba a decir? No, hay gente que yo, yo me hacía problema porque dije, uh, boludo, los Razer me regalaron los auriculares nuevos, ¿viste? Me los van a parar. Porque aparte, yo como, por ahí, yo trabajo con muchas marcas. Justamente ayer estaba viendo un video de un mexicano que agarró mi PC y la empezó a desglosar, a decir la máquina que yo tenía y la exageración que era esa máquina. ¿Viste? Sí. 128 GB de RAM, eso es para llenar el motherboard, decía el chabón. Sí, boludo, sí, es para llenar el motherboard. O sea. ¿Aporte si me los dan? Claro. Es que él decía, la plata, eso porque no saben en qué gastar la plata, decía el chabón. Claro. Los flacos no gastan un centavo en esas máquinas. Y bueno. ¿Entendés? Porque son sponsors. Sí, pero pasa que la gente, o sea, la gente no entiende eso y agita, ¿viste? Pero el chabón es un youtuber de 500.000 suscriptores, no es un gil, ¿me entiendes? Está bien, bueno, pero igual la gente ahí por agitar, la gilada agita, ¿viste? Claro, sí, a ver si la pegan, si viene algún hater a gritar, se lleva un par de Y también es un poco para que llamen la atención, a ver si este chabón me responde, ¿viste? A ver si cosas. Bueno, yo por un momento había pensado en responderle así buena onda, ¿viste? Y después dije, ¿para qué? Yo no me engancho en esas, no me cabe ninguna. Haciendo tus cosas, estás viviendo la vida como la querés. No me voy a poner a discutir con un chabón. Y aparte te la va a hacer para alargarlo, ¿viste? Va a ver que ganó 30 suscriptores más y te va a decir, bueno, no, pero entonces el nada es claro para seguirte. Seguir, la podesta. Una vez que entraste en esa, boludo. Ya está, no. Ya está. Bueno, yo nunca me enganché, porque aparte yo no me la fumo, ¿viste? No me la banco, tengo poca paciencia por esas cosas, ¿viste? Entonces no me la aguanto. Por ejemplo, ¿conocés a Windy Girk? Sí. Bueno, la vida de Windy es como la del Mexi Vergas. Claro. Son todos amigos. Sí, sí, sí. Llaman por teléfono, che, vamos a hacer una bardada con esto, dale, listo, perfecto, dale, saca un video, vos me dijiste esto, salta el otro puteándola, el otro que la barda, están todos arreglados. Entonces es como que ellos se la manejan ahí porque se conocen. El negocio del puterío. El negocio del puterío. Claro. La gente se la, ya cabrera, la gente se la morfa de qué posta y están todos arreglados entre todos, ¿entendés? Sí, obvio. Bueno, eso a mí yo no me la banco. Ah, el pedo. No me la fumo, no tengo paciencia. Vos me la aceptás, yo te voy a tocar a ti en tu casa. Será un contenido, pero que conmigo no, ¿viste? Exacto. Es un contenido, como todo contenido, nadie te va a decir nada, hacerlo, está todo bien. Lo que a mí por ahí me da bronca después es que YouTube nos reclame cosas cuando están haciendo otras cosas. Por ejemplo, yo voy, hago un video de, no sé, el otro día, boludo, estábamos con los reclamos de copyright de YouTube. No sé, los gritos, mis gritos se escuchan desde acá, boludo. Fui a Los Ángeles y le dije al chabón, a mí me van a atender porque voy a venir acá y te voy a prender fuego a esta oficina de mierda. Justo en Estados Unidos. Boludo, voy a decir eso, ¿sabés qué? Tenía 10 monos mirándome mal. Es una forma de decir, chabón. Acá vos podés agitar lo que quieras. Claro, pero allá no rompas las bolas porque allá pasan esas cosas, ¿me entiendes? Viene un loquito y te caga tiro en medio de oficina. No, pero aparte, más allá de eso, o sea, es un quilombo legal en el que te metiste solo. Solo gratis. Por decir una boludez. Por decir una boludez, capaz te meten un juicio por coso, te meten un quilombo, ya está. Porque ellos no saben la intención. La intención no se puede juzgar, das hasta los huevos. No, no. Bueno, y estábamos discutiendo y entonces me cae un reclamo de copyright, me caen un montón, me caían como 300 reclamos, ¿viste? Entonces empecé a mirar y, bueno, miré los primeros 10, boludo, y ninguno era válido. Entonces me tiran un reclamo por un video que decía que tenía violencia extrema y sexo explícito. Oh, muy bueno. Y yo no me acordaba de haber culiado a nadie, boludo, en un video, ¿entendés? Yo no me garché a nadie en vivo y lo fui asesinando mientras que... Por lo menos no en mi canal de YouTube. Por lo menos, claro, claro, por lo menos no lo filmé. Entonces empecé a ver qué pedo, ¿viste? Empecé a ver qué onda, averiguar. Y digo, bueno, puta, qué video será, ¿viste? A concha de la hora. Capaz que me enganchó algún Mortal Kombat, alguna de estas cosas. No, 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 no. Vos vino el video y se lo reclamo a YouTube. Entonces le mandás la apelación. Cuando YouTube te manda... Esto lo explico porque la gente que escucha no sabe, pero... Cuando YouTube te manda un reclamo de un copyright o... Vos podés mandar una apelación. Te mandas una apelación y dices, mira, flaco, no, nada que ver. Le pifiaron y los tipos te dicen, dale, se verificó manualmente que tenés razón y te levantamos el coso. O no. O no. Me mandan la pelota, che, te mandaste cualquiera con este video. Y me responden, se verificó manual, por control manual, o sea, manualmente. O sea, que alguien físico lo vio y determinó que estaba bien reclamado. Eso yo no creo que lo vea alguien. Man, era una invitación a un evento. Era, chico, nos vemos en Rosario este fin de semana. Era eso el video, te lo puedo mostrar. Y dices, pará, está bien, listo. ¿La violencia dónde está? ¿El sexo explícito, dale, hijo de puta? No, claro. Lo escalé a YouTube y me respondían que estaba bien. Y bueno, ahí se armó un rebondi, boludo. Digo, dale, me están cargando, chabón. O sea, me estás pidiendo que te mande los videos. Y me tomo el tiempo de separar los 100 videos, uno por uno, el link, el minuto en el que me reclamás. Y bueno, y después sale Yao Cabrera y pone, viola a mi hermana en 3D, sale mal, tengo un hijo homólico. ¡Pum! Tendencia, boludo. Decís, dale, chabón, me estás cargando. Bueno, yo lo he hablado muchas veces con la gente de YouTube, ese tema de, bueno, o sea, este es el contenido que ustedes favorecen. O sea, este es el contenido que ustedes promueven y que la audiencia evidentemente ve. O sea, porque no es solamente culpa de YouTube. No, no, es que a eso voy. Yo no estoy en contra de ningún contenido. La gente elige ver eso, ese contenido vende, YouTube no hace nada para vos. Y después se preocupan porque les pasa algo como lo de Logan Paul o como una cosa así. Y bueno, boludo, si vos fomentás eso. Si vos fomentás que la gente mire lo que se le cante la bola, después no lo podés venir a limitar. No, pará, ¿vos escuchaste la del Momo con los nenitos? El meme de Momo. El meme de Momo, pero en los videos para niños. Sí, se lo metían entremedio. Eso me lo contó mi hermana, que mi hermana tiene un hijo de cuatro años. ¿Y se lo fumaban en el medio? No lo deja ver YouTube, mi hermana. Ella aparte es maestra de un jardín de infantes. Se lo meten entremedio de los videos de los nenes. Claro, o sea, estaba el video, qué sé yo, un video de Peppa Pig. Sí, en el medio. Y de repente en el medio aparece Momo. Vamos a matar a tu mamá. Claro, tenés que cortarte, tus padres no te quieren. Viste, cosas así. Me dice mi hermana que los pibes, o sea, después de ver ese video, les asusta tanto el bicho. Porque ese bicho de Momo es más feo que la mierda. Es más feo que la mierda, imagínate verlo a los cuatro años. Sí, olvidate y solo. Los asusta tanto y los trauma tantos que me dice que los pibes empiezan a desarrollar como tics medio en los ojos, como el bicho que abre así todos los ojos. Sí. Como que los trauma fuerte, ¿viste? Te tragan a re violentos, boludo. Y los deja, pero turbísimo. Y eso existe y eso YouTube no hace nada para... Bueno, ahora, ¿viste lo que hicieron con... ¿Momo fue? Creo que con esto de Momo también. Con el Ashwalk y con... No, no, no. Con lo de Momo hicieron los reclames de copyright. ¿Te enteraste? Esa es nueva. No. Esa es nueva. Te traigo una novedad. Mirá, agarraron... Me llegó el otro día un mail. Momo le está reclamando, los que subieron el primer video de Momo, a todos los youtubers que hicieron copyright. Claro, ahí le hicieron. Ahí los tipos aprovecharon. Los tipos ya lo tenían pensado desde el principio. Era su plan desde un inicio. Pero pará, hay muchos que están así. Con el tema de la música hacen lo mismo. Hay un montón de... A ver, esto es como todo. La ley no puede ser retroactiva, ¿me entendés? Porque cosas que por ahí estaban bien antes, que ahora son mal vistas o ahora están mal, o ahora realmente se pudo terminar y estaban mal, bueno, podés juzgar a un tipo que hace cinco años hizo algo... Que estaba bien visto en su momento y que ahora... Tal cual. Depende qué es también, ¿no? Un violador es un violador hoy y hace cinco años. Está bien, pero nunca se vio bien a un violador. Claro, tal cual, exactamente. Pero, por ejemplo, ahora lo que están haciendo los tipos es música gratis. ¿Viste Kevin MacLeod? Ah, sí. Bueno, te tiran música gratuita. Vos la usaste durante diez años y un día dijo, ¿sabés qué? La voy a registrar. Pus una más gratis. Me deben todos copyright. Dale, chabón. No, no, eso es cualquiera. Eso es cualquier cosa. Y eso pasa. Y está pasando ahora. Y tengo amigos youtubers que le han caído reclamos de copyright. Yo empecé a editar ahora en el canal nuevo, el canal de Juan. No lo tengo con partner, con YouTube, con ninguna network. Lo tengo directo con YouTube, con el AdSense. Y, ¿cómo se llama? Y nada, y es como que tenés una protección menor que teniendo un coso. No sé, yo he estado con Networks y he estado solo. Mirá, yo hago videos sobre cine, así que me habrán llegado. Yo editaba con XDC de fondo, chabón. Claro, XDC, Metallica. Claro, o sea, si hay alguien que le llegaban cosas. Me siguen llegando de copyright. Pero había una cosa antes que era peor, que ahora lo arreglaron, que era que vos podías, ¿viste? Vos habíamos hablado de que vos tenés un reclamo, después podés apelar ese reclamo y ellos lo pueden reinstalar. Cuando lo reinstalan, vos... Pasa una etapa legal. Vos podés apelar de nuevo y ellos tienen 30 días para o meterte en un strike o aceptarlo, ¿viste? Sí. Entonces, lo que pasaba antes es que había un agujero entre medio de esos 30 días donde los tipos monetizaban tu video. Exacto. Entonces, esperaban los 30 días y el día número 29, pum, te lo daban. También tenés razón. Y el problema era que, claro, yo subía el video, era en una época donde Zepfims liquidaba millones de visitas, todos los videos, un millón de visitas, y era como, bueno, ahí se va la monetización, chao, listo a la chota. Es que era así. En parte le agradezco a YouTube por haberme hecho esa cagada porque me enseñó a buscar sponsors por mi cuenta, pero por otro lado es como, dale, hijo de puta, ¿viste? Es que sí, yo lo supe. Es el único momento donde la estoy pegando en mi vida. Claro, nunca hice nada, nunca gané nada, nunca empoqué nada. Nunca gané nada, la concha de tu madre. No, mirá, yo tuve la suerte y, por otro lado, la desventaja de llegar siempre primero a todos lados. Claro. Y el primero es el que se fuma a todos los bondis. Cuando nosotros arrancamos en 2009, acá no había nada, boludo. No había YouTube ni siquiera. Entonces era imposible monetizar. Era imposible monetizar. Marito Kitsch era inmonetizable, Marito Baracus era inmonetizable, porque eran todos videos de cosas. Me acuerdo que el bananero, lo hablamos para grabar una boludez, le hablé, qué sé yo, me contactó con la network de él, que era faro latino. Claro. Que el faro latino es pop art, lo que había sido pop art. Sí, pop art disco, sí. Entonces ellos tenían los derechos de todas las músicas. Claro, podía. Entonces con ellos pudimos hacer un arreglo, argentinos, del clásico, si pasa, pasa. Nosotros reclamamos todo como nuestro. Si viene alguno y se queja, vemos cómo lo arreglamos. Entonces los chabones, claro, reclamaban todo. Cuando venía Warner y decía, esa canción es mía, sí, pero los derechos de la canción lo tenemos nosotros. Llamaban a los decadentes, le decían, che, boludo, sí, boom, adentro. ¿Entendés? Y le iban zafando. Y así fue zafando durante mucho tiempo. Antes los reclamos estaban más segmentados. Antes decían, bueno, a ver, perfecto. Yo te reclamo, por ejemplo, la gente que hace doblajes, por ejemplo, o vos, cuando haces un review sobre una película. Vos estás poniendo un pedazo de la película. El pedazo de la película no es tuyo. Perfecto, genial, listo. Pero tu voz es tuya. Entonces, vos estás hablando arriba, le estás dando un valor agregado al producto. Bueno, genial, perfecto. Entonces la monetización del audio es tuya. La monetización del video es de Warner. Y así se dividía. Pero eso después lo sacaron con el tiempo. Y venía un chabón. Y porque yo tengo videos, boludo. ¿Viste el clásico sonido? Oh, yeah. Eso es de una canción. Claro. Ok, tengo un video. El video más visto en mi canal, que tiene como 20 millones de reproducciones, que estoy jugando con Fernanfloo. Metí eso. Y por el low-end me desmonetizaron un video de, no sé, más de 20 millones de reproducciones de 20 minutos. Ahora ese tipo, el que inventó esa canción, está... Porque es un tema de los ochentos. Todos lados, chabón. Es la canción del Duffman, pero el tema original es... Ay, no me acuerdo cuál es el nombre. Pero bueno, es un chabón que la hizo y ahora está forrado en guita, ¿viste? Sí, vos debes estar dos metros bajo tierra viendo los rabanitos desde abajo. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Los tipos te reclaman por ese segundo. Antes era, no, por... A ver, si las imágenes que usás son del trailer, las podés usar. Si las imágenes de no sé qué mierda son de menos de 15 segundos, las podés usar. Si el sample de sonido entra como sample si son menos de 15 segundos, no de corrido... Hay toda una legislación sobre eso. Se la pasan por los huevos, porque no... No, bueno, sí. O sea, YouTube se la pasa por los huevos, pero en instancia... Llegada a la instancia legal... Yo he llegado a tener... Yo también. Que pasaron casi a legales y llegado a ese momento ya reculan, ¿viste? Ya es como... Bueno, yo he llegado al punto a reclamar algo que, por ejemplo, había hecho un Citerrías Pierdes, ¿viste? ¿Con qué? Con virales de internet. Claro. El viral de internet es una vieja viene caminando, lo está firmando el nene, el enito se tropezó. Uy, qué gracioso. Listo. ¿El copyright eso de quién es? Y no, pero... De la vieja, del nene. No, hay alguien que los compra esas cosas. Bueno, del boludo que lo subió. Resulta que hay una empresa de Estados Unidos que se llama Influencer no sé cuánto, que es como una network. Que compra esos videos. Pero ni siquiera lo compraron el video. Un YouTuber de ellos hizo un Citerrías Pierdes reaccionando a eso y me lo reclaman porque el contenido es original de ellos. Sí, no, no. Ahí se armó todo un quilombo. Se armó un rebondi, llegamos a mails, a gente de por medio, un quilombo, abogados, todo. Y la tuve que recular yo porque venía para largo y ya YouTube se lava las manos. Llega un punto que dice bueno, arreglense, chao. No, sí, sí. Es que ahí no te van a ayudar. Pero bueno, es un tema y nada. O sea, también, digo, es un terreno medio turbio en donde sabés que te estás metiendo. Digo, ya a esta altura. Claro. Yo antes no lo sabía porque arranqué con el canal y que qué sé yo. Pero ahora ya sé que es una cosa que... Es que a medida que va evolucionando, vas evolucionando como creador de contenido. O sea, la gente se piensa que somos boludos que grabamos videos y subimos a internet. Pero hay todo un laburo de empresa atrás, ¿me entendés? O sea, yo estoy peleándome con Warner, man, ¿me entendés? Para que me dejen subir los videos. No me estoy peleando con el Carlito con mala fama, ¿me entendés? A ver quién le roba la motito a Carlito. No, boludo. Viene Juan Carlos Warner y me dice, toma, te voy a dar el Mortal Kombat para que hagas un gameplay. Dale, gracias. Voy, lo subo. Warner me lo reclama por copyright. Me está tomando el pelo. ¿Qué joda esto? Tremendo. Sí, sí. O sea, pero bueno, nada, es como, son gajes de este trabajo. Yo creo que a nosotros todo el tema de la desmonetización, sobre todo eso del contenido para adultos y todo eso, digamos que de alguna manera zafamos porque ahora tenemos la estructura para poder bancarnos ese golpe. Claro, el tema de lo... ¿Arranca? No, fuiste, te quema. Ya está, olvidate. Aparte con los canales nuevos es como que YouTube por hoy está dando más prioridad a los canales nuevos. Entonces, si vos tenés un canal nuevo, te ayuda a ponerte en tendencia, te empuja más los videos, ¿y eso qué hace? Al darte más visibilidad, te da más visibilidad para todos, para el copy, para cualquier boludez. La primera que te mandaste fuiste. Y al ser un canal nuevo, por ahí no tenés una network que por ahí te diga che, esto no lo hagas. Sí, o te mandaste un moco sin querer. O te mandaste un moco sin querer porque muchas veces pasa de que por ahí... A ver, hay reclamos muy estúpidos. Ahora Nintendo, por suerte, yo te hablo del mundo del gaming porque es en lo que más metido estoy, pero igual sigo haciendo cosas fuera de gaming, pero más por hobby y por buscarle una vuelta. Pero todo lo que es gaming vos subís algo con el tema de Mario y le pegaste unos tachos con ese ruido y te cae el copyright. Ya te cae el copyright, boludo. Cortá esa parte. ¿Me entendés? Era terrible. Y ahora Nintendo con el tiempo le tomó una banda. Entendió. Entendió y están re free, están re copados. Porque en el fondo es como promocionar también. Es promocionar, pero boludo, escuchame, yo he tenido problemas con Activision. Claro. Activision saca un Call of Duty, me agarran, me dan el juego, me dicen, bueno, Juan Mos, una campaña, todo, jugá, armá, lo que yo, me lo mueven ellos. Ellos le pusieron guita a las publicaciones para que se muevan. Os armaron todo ellos y me cae el copyright de Activision por el juego. ¿Me entendés? Ha pasado. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser, loco? Me están dando el juego y ¿qué pasa? En ese momento levanté el teléfono y le dije a Activision, che, me están reclamando, no te hagas problema, de los 5 segundos no tenía más nada. Claro. Pero hoy me están reclamando videos de 2015 y los que estaban en Activision en ese momento no están más. Claro. Por encima esas empresas rotan gente, pero... Sí, sí, sí. ¿Y a quién le reclamás? No, yo tenía el permiso de Activision. A ver, mostrármelo. No, pero me dijo. Entonces, muchachos, todo con contrato. Complicado, sí. Está complicado. Bueno, Juan, ya se... A ver, se nos terminó el tiempo del directo. Estuvimos más de una hora hablando. La verdad que yo la pasé re bien. Se me pasó... Yo también. Se me pasó cagando, eh. Se me pasó cagando. Tenés que venir a mi directo así se me pasa más rápido. Tienes que tener una puntilla en el forne. No, terminamos el directo. Vamos a dejarlo acá. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir en vivo por Twitch. Yo no sé si vos tenés alguna cosa, si no te preocupes. No, ya me quedo, no quedo un rato más, dale. Vamos a seguir en directo por Twitch, pero por el momento para todas las demás plataformas lo dejamos acá, chicos. Espero que la hayan pasado muy bien. Si les gustó, por favor no se olviden de dejar su like, comentarlo. Si están en iTunes, por favor pónganle una linda review. Si están en Spotify también, no sé bien cómo se hace, pero hágalo. Y hágalo bien. Chicos, muchas gracias por ver este podcast o por escucharlo. Nos estamos viendo la semana que viene.